Hola chicos de secundaria, aquí con un nuevo tema que se llama generalización de propiedades algebraicas, cuando hablamos de algebra o de algebraica luego nos cuesta trabajo, pero bueno ya con el uso de literales, voy a incluirme el uso de literales, porque les comento esto, porque en el libro en la página 62 solo aparece esto, la generalización de propiedades algebraicas y se ve muy fácil, muy sencillo, es una página que puede resolver sin ningún problema, solo, pero ya con el uso de literales eso me cambia todo, entonces por eso mejor la voy a incluir y ya puedo responder a unas páginas, ¿a qué nos referimos con, primero con la generalización? Es cuando queremos generar algo, cuando queremos descubrir algo, cuando queremos rebasar cualquier límite, entonces primero viene siempre la pregunta, dice por ahí, primero escriben tres números consecutivos, yo para mis alumnos siempre les digo, escriban lo más fácil de siempre, si nosotros escribimos tres números consecutivos, pues yo escribiría los más fáciles, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3, estos de aquí son números consecutivos, consecutivos, y luego te dicen, ok, pues si quieren sumarlos, bueno, los sumamos, entonces los sumamos, y ya sé que esos tres números consecutivos, pues al sumarlos me deben de dar 6, en este caso, ok, ya los sumé, ya los encontré, tres números consecutivos, no hay ningún problema, no importa que números consecutivos tú pongas, o sea, puedes poner una gran variedad de números consecutivos, vamos a cambiarlo, estos que siguen, ok, estos que siguen, son números consecutivos, pues no importa, puedes poner el 10, el 11, y el 12, siguen siendo números consecutivos, ojo, 10, 11, 12, ok, la suma de estos, pues me dará 23, más 10, 33, eso si me piden que yo lo sume, si no me piden, si no me piden que no lo sumo, pues los dejo normal, pero eso es todo la generalización de propiedades, ahí primero te están enseñando cómo tu cerebro va a pensar de que estos se van a generar, primero, pues eso está fácil, que difícil puede tener, colocar tres números consecutivos, consecutivos, ahí ya están tres números consecutivos, ahora, ¿cuándo se puede poner difícil consecutivos? aquí van del menor al mayor, ok, el problema es que pueden cambiar nuestros números a otro tipo, que no sean enteros, en este caso estamos manejando números enteros, ok, ya vimos que colocar números ahí, es fácil, es fácil, y más consecutivos también, ok, si nos vienen y nos preguntan, ok, ya sabemos cómo es la escritura de números consecutivos, podemos escribir tres números consecutivos y también podemos multiplicarlos, normalmente las operaciones que nos presentan se suman y multiplicación, división puede ser sólo de dos, de dos recuadros, como los que están aquí, en la división de dos números están, y ya, no te dan, por así decirlo, el, este, de más datos, ok, ahora sí, ya vamos a un mejor directo, porque este video si no se va a hacer largo, vamos a perder el tiempo, uso de literales, vienen y le dicen al alumno y lo martirian ahí, escríbeme, escríbeme tres números, tres números consecutivos, usando literales, y luego debe el alumno pensar, ¿qué escribo?, no, no podemos a veces, cuando hablamos del uso de literales, no se nos ocurre nada, nada, y viene el alumno a veces, y está tan mentido que las literales son letras, vean, ponen, X, Y, Z, tres números consecutivos de eso, entonces la suma, la suma pues aquí, pues eso se tiene que sumar, X más Y más Z, eso sí está la suma, pero no, esos de aquí no sabemos si son números consecutivos, primero analíselo, ¿por qué?, porque X puede tomar cualquier valor, la Y también puede tomar cualquier valor, y la Z ni se diga, entonces al sumarlo, ¿quién sabe qué da?, quiere decir que nosotros no podemos poner cualquier literal, siempre, pero sí podemos poner alguno, ok, ahora vamos a poner tres números consecutivos con literales, entonces yo puedo usar cualquier letra, como siempre en tradición, X, X, y X, pero ahí sucede algo, estas son las mismas, quiere decir que no son consecutivas, tenemos que hacerlas que se vuelvan consecutivas, entonces para que sean consecutivas, o sean consecutivos esos números, que están representados con literales, pues vamos a escribir en este caso, podemos empezar de aquí, si queremos, en muchas variedades de números consecutivos, X, entonces aquí va a ser, el mismo número, más uno, para que este cambie a otro siguiente consecutivo, debe de ser, más dos, entonces si yo sumo a estos tres, pues aquí hay una X, más otra dos, más otra, tres X, más tres, ¿por qué más tres? porque aquí hay un uno, y aquí hay un dos, más tres, todo puede cambiar, ojo, podemos utilizar lo que queramos, voy a cambiar a otro, voy a ponerlo aquí abajito, y vamos a suponer, que otro al mundo viene, pero maestro, yo también puedo hacer otro diferente, pues claro que sí, si la matemática es libre, entonces aquí, viene y escribe, por ejemplo, uno, X, más dos, aquí va a estar el de cuatro, más, y escribe, X, ¿quién le seguirá? Pues X más tres, ¿quién le seguirá? Pues X, más cuatro, y es obvio que aquí, esto es válido, tanto esto, como lo de arriba, va a representar lo mismo, siempre y cuando nos den, la suma que debemos encontrar, entonces aquí nosotros, ya tenemos prácticamente, como que la media respuesta, de todo esto, ¿cuántas X hay? Una, dos, tres, tres X, más, dos, y tres son cinco, y cuatro, nueve, o sea, nosotros vamos a poder utilizar las literales, a como, nos funciona, que podamos, este, entender, ¿sí? ¿sí? Este, pues así, se resulta un poquito por fácil, nosotros vamos a poner las literales, que queramos, empezar los números, desde donde nosotros queramos, y vamos a colocar otro, para que ven, puede venir otro alumno, y pensarle, y decir, ok, mister, ya entendí, ya entendí, y ya viste, el procedimiento no importa, entonces, quiere decir, que yo puedo variar aquí, por ejemplo, M, más cinco, M, más seis, M, más siete, y no pasa nada, claro que no pasa nada, estos, son, consecutivos, consecutivos, tú te complicas, yo, a mí, por tradición, me pongo a dejar a la X solita, porque así no sumo tanto, o sea, no es que sea yo flojo, pero, aquí, me va a dar, tres M, ¿sí? cinco, diecisiete, y ya está ahí, puedo construir esto, sin ningún problema, ¿qué pasaría? voy a borrar esto, un poquito, ¿qué pasaría si me pidieran más números? no importa, me pueden pedir, cuatro, cinco números consecutivos, sucede igual, o sea, si a ti te llegaron a pedir más números, ¿cuatro en este caso? pues lo más fácil, puedes utilizar a la letra A también, A, A más uno, A más dos, A más tres, son consecutivos, porque aquí es como si estuviera el A más cero, pero pues no se acostumbra a colocar el cero, porque sabemos que no vale nada, entonces, A, A más uno, A más dos, A más tres, ¿ok? ¿cuántos voy a tener aquí? Cuatro A, más, este con este con este, me va a dar, seis, y son, cuatro números consecutivos, y aquí es donde ya viene, por así decirlo, lo bueno, que, ¿qué viene la pregunta? luego que Dios es, ¿no? Dice, la suma, de, tres, vamos a ponerlo con palabra, tres, números, es, ¿qué? La suma de tres números consecutivos es, y ya te ponen así como que la respuesta, ¿no? es 18, así, uno fácil, estoy colocando ahí, dice, la suma de tres números consecutivos es 18, uno facilito para que te veas, ah, ok, 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 tres números consecutivos, y viene la pregunta, ¿sí? ¿cuáles, sí? ¿cuáles son, esos números? ¿ok? ¿cuáles son esos números? entonces tú dices, ok, 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 ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, escribir esto, nosotros ya tenemos aquí nuestros tres números consecutivos, en este caso podemos cambiar de letra, voy a cambiarla para que ustedes vean que funciona, tienes tus tres números, y aquí va el resultado, vamos a poner a la Y, Y, Y más uno, y Y más dos, pero estas tres deben de ser iguales a 18, entonces aquí primero voy a sumar, 3Y, más tres, es igual a 18, yo me voy a quedar ahora con este de aquí, ¿sí? y en este solo debo despejar a la letra Y, ¿ok? ¿cómo lo voy a hacer? no olvidemos, 3Y, es igual a 18, menos, no olvidemos que la regla de los signos nos dice que si un número, cruza al símbolo, igual, y está positivo, cruza hacia el otro lado, negativo, entonces me va a quedar que 3Y, es igual a 15, ¿ok? ahora, si este 3, está multiplicando a la Y, porque está pegadita a ella, a la Y, entonces esa Y va a pasar dividiendo, ¿cómo la puedes escribir tú? como 15 entre 3, o así también, como 15 entre 3, son dos formas de escribirlo, ¿ok? entonces eso te va a decir que, de hecho podemos escribirlo aquí en este lado, Y es igual a 15, entre 13, para borrar esta de acá, ¿ok? ¿verdad? ¿verdad? entonces 5 y aquí es 6 y aquí es 7, forma mucho, muy fácil, de encontrar a los números, a 2, a 3, a 4 números consecutivos, que sumados te den algo, en este caso utilicé un número sencillo, rápido, de números consecutivos, a ti te van a dar, el lógico siempre, a estos te van a dar los más difíciles, tú siempre debes de tratar igual, de encontrar esos números, lo más rápido posible, no hay ningún problema, con cualquier número te va a funcionar, en este caso no utilicé esta regla, tú puedes cambiar a la regla que tú quieras, esta es la parte de números, repito, consecutivos, tú puedes poner cualquier literal, cualquier número que tú quieras, siempre te va a funcionar, este es solo para la suma, no olvidemos que más adelante, voy a ver el video, en el que te diga, el producto de 2 o 3 números, es tanto, consecutivos, además tiene que decir, ok, de hecho, vamos a aprovechar a hacerlo, ya para mí una vez, comenté que dice que no, que quede duro, ya me motivé en el video, ok, entonces aquí, sí, aquí vamos ahora, a tomar esto, dice, este, el producto, el producto, el producto, de, tres, números, consecutivos, es, ahí está, este es el, y la pregunta, va a ser, ¿cuántos, son esos números? creemos que no será tan largo el video, pero, pues lo importante es que quede claro, este es otro, la ventaja, aquí, o desventaja, es que vamos a utilizar, en este caso a la Y, X, paréntesis, primer número, segundo número, X, pues más dos, tercer número, X, más tres, y esto todavía, se supone que me debe de dar, doscientos diez, ok, doscientos diez, subo, subo o multiplico primero, en este caso, pero, aquí, voy a tener, en este caso, que multiplicar a todos ellos, ¿sí? si nosotros multiplicamos a todos ellos, nos va a dar, este, la respuesta, de lo que está aquí, pero, pues bueno, ya mejor se los dejo de tarea, nos vemos en el siguiente video, de mi parte es todo, muchas gracias, hasta la próxima.